¡Hola Conectados! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien, al igual que yo me encuentro el día de hoy. Bueno, les cuento que hoy me encuentro por acá en el parque principal para ver a quienes me encuentro por ahí para hacerles algunas preguntas graciosas, como por ejemplo, ¿qué harían si fueran un fantasma? ¿Por qué creen que le pusieron su nombre? Y muchas cositas más así, así que más bien acompáñenme a ver qué me dicen. La Camila me alegra mucho que esté muy bien, igual yo también me encuentro muy bien y ya como le había dicho, hoy le voy a hacer algunas preguntas graciosas. La primera es, si pudieras viajar en el tiempo, ¿viajarías al pasado o al futuro? Al pasado. ¿Por qué? No sé, diría que es mejor volver a revivir algunos recuerdos y pues que el futuro sea algo inesperado, no sé. Obviamente viajaría al futuro para saber un numerito de baloto y ganarme el baloto, obviamente. Esta buena su respuesta, interesante. Al futuro. ¿Por qué? Ay, ¿por qué? Sí, porque quiero conocer el futuro y ser famosa. Y se conoce el futuro y se decepciona. Ah, baila. ¿Qué más se va a hacer, cierto? Al futuro. ¿Por qué? Porque así podría saber, pues, más o menos todo lo que podría pasar. ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niño? Actriz o arquitecta. ¿Actriz o arquitecta? Sí. ¿Qué? ¿Y eso de dónde? No sé. ¿Actriz o arquitecta o las dos juntas? No, alguna de las dos. Ah, ya fuera, ya fuera yo. Actriz, arquitecta. Bombero. Bombero y nunca se cumplió el sueño. Sí, ya lo hice, ya fui voluntaria aquí como bombero. Ay, qué bueno. Cantante, no mentira, veterinario. Ella no, ya no quiere ser veterinaria. No. ¿Y a qué quiere ser? Médica. Ah, bueno, no le cambió mucho la profecía. Quería ser disque modelo. ¿Cómo? Y ya no, ya no va a ser modelo. Ay, ¿ya qué va a ser? Me gusta la música. Me gustaría ser cantante. Y el talento lo tiene. ¿Por qué crees que te pusieron tu nombre? Eh, no sé. María de María. Camila de Camila. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Obvio que soy. Ah, ya entiendo, ya entiendo. Mi nombre me lo pusieron por un pianista, por Sebastián Bach. Que es un pianista súper famoso del renacentismo. Ay, vea, todo muy interesante. Por mi abuela. Sí, su abuela también se llama Ana Isabel. No. O sea, no. Ah, su abuela fue la que dijo que le pusieran a Ana Isabel. Sí. Por la mamá de ella. Ah, ya por ahí. Por mi abuelita. Se llamaba María Teresa. Bueno, a ver otra. ¿Qué verías si a un desconocido te besara en plena calle? Ay, no me jodió. Es que el puño no le falta. ¿Por qué? Uy, no. O que esté lindo. Y si está lindo, entonces, ¿qué hace? Me enojo, pero le se la paso. ¿Pero le termina de besar? No, no sé. No creo. Depende. Depende de... Si saluda o no. O sea, yo que ahí te dice hola y te besa. Sí, sí, sí. Ya hay un poco de educación de intermedio. Entonces, ahí uno como que, bueno, el saludo, al menos ya sé su nombre. Ja, ja, sí. Como si esas cosas pasaran. Ah, pero si no le dices el nombre. Pues si le dices hola y luego está. De todas maneras, uno se queda como uy, que acabo de pasar. Uno siempre se queda como uy, que acabo de pasar. Ah, lo termino de besar. No, mentira. No, mentira. No, mentira. Y si es alguien me pegó. También lo termino de besar. Es que me cao, pero me toca retirarme. ¿Lo retiro? Pues, ¿cómo va a ser eso? Pero lo retiro así muy formal o le dice no quítese? No quítese. No quítese. Permiso. Adiós. ¿Qué harías si fueras un fantasma? Pues espantar, ¿qué más? Como que Chogazas y un fantasma. Espantó. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Pero entonces, ¿a quién se espantaría? Eh, no sé, a mi familia, a mis amigos, no sé, a la gente. Uy, pues, espantar a un par de personas, obviamente. Y ir a algunos lugares, a muchos lugares, sobre todo. Y eso también es lo que haría yo. Ay, yo me iría a pasear por todo el mundo, porque yo vuelo. Y no asustaría a alguien, ni las haría daño. Yo soy buena gente, no. Ah, bueno, la niña es buena gente. Espantar a la gente. ¿Solamente la espantarías? No, también, si pudiera hacer algo para ayudar, también las ayudaría. Ay, tan hermosa y tan buena gente. Bueno, conectados, como pudieron ver, estas fueron las respuestas de estas personas. Y fui muy de buenas, porque todos los que me encontré son amigos míos. Y nos pudimos reír mucho y divertirnos de un buen rato. Al igual que espero yo que ustedes en sus hogares también se hayan podido divertir mucho. Y allá en el set, cuénteme por qué creen que les pusieron su nombre. Y bueno, conectados, nosotros nos vemos dentro de ocho días. ¡Chao!